Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar, cuántas vueltas vamos a dar hasta encontrar. Yo tengo una esperanza de el día de mañana poder conseguir trabajo y también mis compañeras y poder tener la educación y los derechos que se nos son por ley y que merecemos tener. ¿Cómo hacer para decirte que te vi y que sentí? Los pobres poloniales van a poder tener. Y esto va cambiando, va cambiando, va cambiando.